Le canto esta canción al mar, espero me puedas recordar De mi mente no te puedo sacar, en mis sueños siempre estar ¿Dónde acaban estos mares? ¿Dónde lo fregué el amor? Navegando como antes, cantándote esta canción Sin descansar podíamos navegar, mientras oía tu cantar ¿Dónde estarás amor? ¿Dónde se podré encontrar? En el océano podré navegar, junto a ti en el mar Vuelvo a cantarte esta canción, no me vayas a olvidar Ya no quiero más recuerdos, quiero que esto sea verdad Ya no quiero verte en sueños, quiero verte en la realidad Le canto esta canción al mar, porque tú ya no me escucharás Tus recuerdos nunca se borrarán, pero sientas todo igual Estas dos años murieron junto a la mujer que amé Mientras tú estás en el cielo, en el mar yo te cantaré Amor cuídame del cielo, al mar le presumiré Que llegara este momento de volverte a ver Te tenías que ir, no lo podía evitar En tus recuerdos de navegar, hacia el sol neofragar ¡Gracias! 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 Le canto esta canción al mar Espero me puedas recordar De mi mente no te puedo sacar En mis sueños siempre estás